Puede que no lo recuerdes, pero ya te lo advertí Cuando decías que no había nada, que no te gustara de mí ¿Y yo qué me estás contando si de mí no sabes nada? No sabes hasta qué punto puede ser de complicado Y tú tan tranquilo decías que justo de eso se trata Pero ahora que vas conociéndome te preguntas qué coño me pasa Y puede que no lo recuerdes, pero ya te lo advertí Cuando decías que no había nada, que no quisieras saber de mí Y ahora que sabes algo que no es mucho tampoco, por cierto Quizás un 1% sientes lástima por mí Y puede que no lo recuerdes, pero ya te lo advertí Cuando decías que no había mundo suficiente para mí Y te juro que no te culpo por querer salir de aquí Si pudiera muchas veces yo también Me iría lejos de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!